¿Qué experiencia te ha dejado recorrer la ciudad para tratar de encabezar los esfuerzos de defensa de la 4T? Es una experiencia valiosísima para mí en lo individual, además de lo que ha representado para todo nuestro colectivo. Hemos podido conocer a las personas en su realidad y las personas cuando están libres en su realidad, sin presiones, sin obligaciones, sin compromisos, expresan lo que viven. Y yo ya sabía que el pueblo mexicano era un pueblo muy sincero, pero no es lo mismo que uno lo sepa a que uno lo viva directamente. Te comparten aspiraciones, dolor, anécdotas, vivencias. Y la gran mayoría de las personas con las que hemos platicado conectan esa realidad personal con lo que está ocurriendo en su comunidad o en la sociedad en general. Y es muy interesante para mí porque eso convierte la experiencia humana, meramente humana y profundamente humana, con un posicionamiento político natural que no viene de disciplinas partidarias o de una ideología sembrada. Y yo creo que ese aspecto genuino es lo que más valoro de esta experiencia. Hablando de ideología, el eslogan, bueno, sin hablar de eslogans, una de tus frases es intentar humanizar la ciudad o que exista un esfuerzo para humanizar la ciudad. Humanizar puede entenderse que viene del humanismo y creo que ha habido críticas respecto al humanismo, no porque no sea importante que deberíamos ser humanistas todos, sino porque hoy en día está en juego decirse de izquierda o decirse de derecha como un derecho dentro de la política. ¿Te consideras más humanista o izquierdista? Pienso que las dos cosas coexisten y las dos cosas son parte de un todo. Y justamente así lo he platicado cuando me han entrevistado. Bueno, hay personas que piensan que ser de izquierda es un acto disciplinario, un acto intelectual disciplinario, una doctrina, o que hay que adoptar dogmas, o que hay que leer determinada cantidad de libros y casi como si fueran recetas para poder tener conocimiento de los pensadores y las pensadoras de la izquierda. Y a mí me parece que esa es una visión muy reducida, muy anacrónica y francamente estorbosa. ¿Cuál es la visión del orden público sin pensar en el uso excesivo de la fuerza? La violencia ejercida desde la sociedad, desde mi punto de vista, tiene dos situaciones límite. Una es el hartazgo social, cuando ha habido un abandono social persistente, prolongado, profundo, como lo llegamos a tener en muchas épocas, incluyendo el periodo que terminó en 2018, de 36 años de gobiernos neoliberales. Aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad también, no solo la pobreza absoluta, sino la desigualdad. Se cancelan derechos sociales y políticos, se distorsiona hasta casi ser un objeto decorativo, la procuración y la impartición de justicia. Se cometen actos prolongados y repetidos de violencia contra las poblaciones, como lo hizo Felipe Calderón durante todo su sexenio, con el pretexto de que estaba combatiendo el narcotráfico, y que en realidad lo que hizo fue asolar pueblos enteros. Porque hay preceptos legales, incluso constitucionales, de que el Estado y el gobierno, que es el que administra el Estado, tienen derecho a usar la fuerza y que esa debe ser considerada legítima. Pero no necesariamente, y posiblemente en la minoría de los casos en que la fuerza pública ha sido usada en contra de la ciudadanía, hay realmente una legitimidad ética o moral, hay una legitimidad política, y más bien es todo lo contrario. Es actos de represión, actos sistemáticos de deterioro del tejido social, porque los liderazgos políticos en la sociedad, fuera o dentro de partidos políticos, también son un bien público. En la medida en que tengamos liderazgos en la sociedad, eso permite tender puentes de diálogo, articular la conversación y buscar generar consensos. Y son válvulas de escape a ese descontento social generalizado. Entonces, esa es mi perspectiva hoy, en una proyección de que debería ser un gobierno, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México, que es uno de los escenarios más importantes de la expresión y de concentración poblacional, pero también de las fuerzas políticas organizadas, y por lo tanto es un escenario de manifestaciones, de denuncias, de protestas. Yo pienso que el último, último, prácticamente inexistente recurso, debería ser el usar la violencia de las fuerzas públicas. Para mí, el movimiento más revolucionario en este momento es el movimiento feminista. Para mí, una de las faltantes, y que creo que también se está articulando desde el movimiento feminista, pero también por la participación política de las mujeres, es hablar del papel que ocupan las mujeres en el cuidado. Creo que nos enfrentamos, no sé si usted me quiera decir un poco más al respecto, a una crisis de cuidados en el futuro, donde van a ser las mujeres las personas que van a estar precarizadas, a las que no les van a permitir estudiar ni trabajar porque van a estar cuidando, sin ser remuneradas y además sin ser reconocidas como cuidadoras por el Estado. ¿Cómo abordar esto desde una economía del cuidado? Coincido en la identificación de que en los años 50's, a los 70's, quizá 80's, el centro de la lucha feminista mucho se enfocó a los derechos sexuales y reproductivos. Primero de la expresión de la sexualidad y de la identificación social. Hasta la autonomía. Hasta la autonomía y luego, exacto, el tema que no está resuelto, todavía falta mucho también y hay que seguir luchando por eso, por la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y sus conductas en todos los aspectos. Claro. Pero, efectivamente, lo que está en la raíz, y como lo suele ser en los asuntos de interés social, es el aspecto estructural, el aspecto económico. La economía de las mujeres, o más bien, la economía para las mujeres, representa un sistemático desplazamiento a la marginalidad. A pesar de que son la mayoría en México, en la Ciudad de México, en el mundo entero. Son la mayoría en la participación en los cuidados prácticos que ocurren todos los días en cada hogar, en cada comunidad, en cada población. Hemos comentado que las mujeres, además, representan un vínculo intergeneracional de cuidados porque este modelo económico, social y cultural patriarcal les ha conferido la obligación, sin preguntarles, sin consultarles y sin darles alternativa a decidir, de cuidar a las generaciones de arriba, padre, madre, abuelos, etcétera. Como un mandato, ¿no? Como un mandato, natural, como si esto fuera una disposición divina o natural. Y también a cuidar a la siguiente generación. Y no tienen retribución, no tienen retribución económica, no cotizan en la seguridad social, por lo tanto, son años cruciales, perdidos con la oportunidad de tener un retiro saludable. Las leyes, muy lentamente, incluyendo, por ejemplo, los códigos civiles, muy, pero muy lentamente, han ido abriendo el reconocimiento de derechos en igualdad para las mujeres, pero todavía falta mucho. Puedo dar el caso del Código Civil de la Ciudad de México. Hay un montón de realidades de protección de la igualdad y los derechos de las mujeres que están todavía en resoluciones judiciales, algunas hicieron jurisprudencia, y no ha sido el momento en que se reforme estructuralmente el Código Civil para que todo eso que hoy está reconocido... Y que aporta a la economía más del 18% del PIB. Por supuesto, y 7 de cada 10 hogares están al frente de una mujer. Entonces, esto requiere una reestructuración económica, reestructuración social, reestructuración institucional, y por supuesto, reestructuración jurídica, porque no basta con las palabras, no basta con las promesas, no basta con los aplausos. Están muy lejos de resolver el problema de la expulsión de las mujeres de la vida social que deben tener, y es el elemento económico. ¿Para ti cuál ha sido un momento histórico en la Ciudad de México? Pues ha habido varios. En esta materia, sin duda, yo creo que desde que la Ciudad de México tiene un gobierno por elección, no me quedo muy tranquilo de decir democráticamente electo, porque los procesos electorales todavía están muy reservados, son muy perfectibles, pero digamos que desde 1997, la ciudad, el pueblo de la Ciudad de México, conquistó su derecho a elegir a sus personas gobernantes, y afortunadamente, desde entonces, esa conquista situó en el poder político de la Ciudad de México a proyectos políticos de izquierda y algunos razonablemente humanistas. Ha habido virajes, sí quiero decirlo, lo he comentado en otras ocasiones, nosotros analizamos sistemáticamente todos los temas, salud, vivienda, trabajo, transporte, uso de suelo, cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, desarrollo económico, el modelo de desarrollo económico, y comparamos el periodo 2000-2006 con el hoy presidente López Obrador al frente, el siguiente periodo, el siguiente periodo y el siguiente periodo. Y lo que vemos es muy identificable, es que el proyecto original de Andrés Manuel López Obrador, así como lo es hoy para la transformación nacional, se volcó a atender prioritariamente a las personas más, históricamente más marginadas, a los pobres, y a recuperar las instituciones públicas de ese proceso de privatización neoliberal para que cumplieran una misión social. En los siguientes dos periodos, vimos una reversa importante en esa materia. Hubo un modelo económico, que aunque tuvo ciertos beneficios, porque hubo cierta bonanza, estuvo basado en modelos de privatización, en una asociación deliberada con el poder económico, y en un desplazamiento del poder político que quedó subordinado al poder económico en muchos aspectos. Hemos visto posteriormente, a partir de 2018, que Claudia Sheinbaum recupera la esencia del proyecto transformador del presidente López Obrador y regresa a eso. Ahora, pongo ese panorama porque en los años que a mí me ha tocado vivir políticamente activo, yo empecé más o menos a los 15 años, a mí me tocaron las luchas, las protestas, justamente cuando Salinas de Gortari hizo el fraude, bueno, más bien el gobierno de Miguel de la Madrid hizo el fraude para imponer a Salinas de Gortari y las protestas tenían la gran esperanza en ese momento el liderazgo del ingeniero Cárdenas y es el mismo movimiento que hasta el momento estamos impulsando. Y ahí ha habido cambios, yo diría que positivos, en el respeto a derechos políticos, uno muy importante es lo que hoy tenemos como preceptos de igualdad o por lo menos de equidad de género, todavía con una visión, diría yo, limitada, todavía se sigue viendo el género como una entidad binaria cuando tenemos un fabuloso arcoíris de diversidades de género. Todavía es un poco artificial las cuotas de género, me parece a mí, porque el status quo de la mentalidad del aparato político refleja mucho el todavía importante conservadurismo social que a cuentagotas va dando el reconocimiento de los espacios de liderazgo, ya sea político, ya sea de las jerarquías administrativas del Estado o de la iniciativa. Poder en general. Poder en general. La idea del empoderamiento de la mujer. Así es. Yo coincido con esa perspectiva y no solo para esta circunstancia y para la Ciudad de México de donde soy oriundo y nací, crecí aquí, prácticamente toda mi vida he estado en la Ciudad de México. Yo en general pienso que las identificaciones territoriales, es decir, adquirir la identidad sociocultural solamente a partir del territorio donde naces o donde vives, también está dotado de mucho de ese reduccionismo fanático que lleva al sectarismo. pero sí podría decir, por ejemplo, lo que hoy estamos identificando como expresiones de chauvinismo por parte de la región norte del país en desprecio, sobre todo en las mentalidades conservadoras y de derecha, en desprecio al sur del país. Samuel García diciendo que su bebé no va a usar huipil, va a usar sombrero. O los empresarios más radicales en su pensamiento de derecha que dicen que es prescindible el sur o Gabriel Cuadri esta... Que el sur descansa y no trabaja. Exacto, los que pagan impuestos lo que viven de los impuestos. Yo lo pongo con mi propia historia de vida, lo relaté el otro día. La familia de mi padre nació y creció en España y para mayor detalle en Cataluña, una región que ha sido desde el siglo X... Muchos dirían que no es España. Bueno, justo. Hay catalanistas extremos en su percepción de autonomía que hablan de España como el país de junto y se declaran autonomistas. Mi abuelo a quien le tocó luchar contra el fascismo, luchar directamente, estuvo tres veces preso, condenado a muerte por ser un luchador de... No, 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 no. Ah, ok. Ya entendí, ya entendí. Mi abuelo luchó contra el fascismo porque el fascismo en cualquier lugar y en cualquier territorio es una atrocidad anti-humana. Ya. Y mi abuelo militaba en la izquierda, participó en un gobierno de izquierda, el de Esquerra Republicana Catalana, en esos tiempos y él era coronel de artillería, además de farmacéutico, y luchó pistola en mano contra las tropas franquistas que querían derrotar a un pueblo que democráticamente había electo a sus gobernantes, primero en Cataluña y luego en el conjunto de España. La autonomía o el autonomismo o el regionalismo y el orgullo regional no garantiza una visión progresista, socialmente incluyente, de izquierda o humanista, con los términos que usábamos al principio. Entonces, yo adopté ese entendimiento conforme fui criando. Puedo decir el caso de la familia de mi mamá. La familia de mi mamá todo lo contrario, ellos nacieron y crecieron aquí en México, una familia obrera, proletaria, que nació y creció en la delegación Gustavo Amadero, hoy de alcaldía. Pero, en cuanto uno empieza a aproximarse, mi bisabuelo era de Guanajuato, mi bisabuela tenía familiares en Querétaro, entonces, ¿de dónde es uno? ¿Uno es del lugar donde nace o es del lugar donde vienen los ancestros? Y el pensar que uno es identificable ya sea por el lugar donde nace o por el lugar donde nacieron los ancestros es un espejismo e históricamente ese espejismo ha sido explotado por las derechas más recalcitrantes, de hecho, quienes todavía suspiran por los poderes de la realeza. ¿Qué opinas de legalizar la marihuana en la Ciudad de México? ¿Qué sería el espacio en el que estamos hablando en este momento? Cómo no, con mucho gusto. Efectivamente, cuando trabajé como subsecretario de Salud Pública me compenetré con este tema a fondo. Continuamente identificamos fenómenos en donde visiones cerradas del conservadurismo ancestral en casi cualquier sociedad hacen pensar que la solución a un problema de salud pública es criminalizar el fenómeno criminalizando a la víctima y la víctima sin ánimo de victimizarla pero sí con un reconocimiento de que hay una asimetría enorme entre las personas por ejemplo que consumen sustancias adictivas y las personas que se benefician económicamente de vender sustancias adictivas. Pongo el ejemplo del tabaco siendo una de las drogas de mayor consumo droga sustancia adictivísima invariablemente dañina para la salud pero desafortunadamente legal por razones históricas que no se han podido revertir. El tabaco es uno de los más grandes absurdos pero esta misma perspectiva aplica para las otras sustancias. La identificación de un asalto en una película o en una novela todo el mundo lo puede identificar de esa manera es te amenazan con un arma y te dicen el dinero o la vida. Entonces tienes que decidir entre ceder el dinero ceder la propiedad o ceder la vida y casi invariablemente cualquier persona más o menos en su sano juicio va a preferir conservar la vida y ceder la fortuna. ¿No es cierto? Bueno. En el tabaco es una cosa aún más atroz porque lo que te piden es el dinero y la vida. Quien consume tabaco está perdiendo dinero continuamente por algo que no brinda ningún beneficio pero que además quita la vida. Entonces la industria tabacalera y lo mismo la industria del narcotráfico aunque la primera es legal y la segunda ilegal en la mayoría de los lugares es continuamente una expoliación de la vida humana individual familiar colectiva social porque te quitan el dinero y te quitan la vida. ¿No? Regresando al punto legalizar bueno primero despenalizar despenalizar la marihuana despenalizar tiene una utilidad social relativamente inmediata que es sacar del foco del repudio social a la persona que es víctima del sistema y el repudio social incluye la procuración y la impartición de justicia porque entonces el aparato del estado ya no está distraído con utilizar las fuerzas del orden público y la procuración y la impartición de justicia en atacar a quien no debe ser atacado porque es víctima del sistema entonces despenalizar me parece muy acertado ahora legalizar que es más amplio y es dar todos los elementos para que en la esfera por ejemplo del comercio o de la publicidad se pueda ofrecer los productos adictivos eso implicaría que fuera legal eso implicaría que fuera legal por eso es distinto despenalizar que legalizar tiene grandes desafíos que los discutimos en el gobierno del presidente López Obrador en estos foros de los que hablo hay una fuerte presión económica de grupos de altísimo poder económico algunos de ellos ligados a las industrias tabacaleras del presente que básicamente son dos grandes corporaciones Philip Morris y British American Tabaco sus múltiples intermediarios en los países del origen mayor del capital Estados Unidos por ejemplo y sus potenciales beneficiarios en México queremos un nombre Vicente Fox Quesada se conoce que de manera por demás oscura y corrupta a los últimos minutos prácticamente del sexenio de Peña Nieto COFEPRIS la agencia de regulación sanitaria de México otorgó 38 permisos de comercialización de cannabis de distintos productos de cannabis a las empresas de Vicente Fox eso no es producto de una estrategia de Estado para ver si disminuye la criminalidad cuando se despenaliza la cannabis esos son favores políticos pero también puedo decir con conocimiento de causa en algunos casos muy detallado que este impulso que hemos estado viendo durante el gobierno del presidente López Obrador que han querido acelerar la agenda de ya sea despenalización o para ellos mejor aún legalización tiene detrás de sí intereses de grandes corporaciones globales canadienses chinas alemanas y de otros lugares y magnates hombres y mujeres en México que lo que están es frotándose las manos para entrar al campo mexicano y convertir el campo mexicano en un paraíso de producción de cannabis y todos los pasos siguientes para crear esa industria de la cannabis cuando ya se trata de una industria que empuja al consumo así como la industria de los refrescos de la comida chatarra del tabaco no va a ser moderado y quien más peligro corre son las personas menores de edad porque ahí hay un fenómeno muy importante que es el neurodesarrollo y este espejismo como lo ha querido hacer la industria tabacalera a través de sus voceros que incluyen legisladoras y legisladores del congreso hoy y algunos tristemente de morena de que lo único que hay que hacer es proteger a las infancias y juventudes y liberemos el uso de los vapeadores porque esto es parte del libre desarrollo de la personalidad y partidos completos como Movimiento Ciudadano con sus personeros que están empujando esa industria entonces el PAN Movimiento Ciudadano y el PRI están impulsando la industria de los productos adictivos así lo digo lo sostengo están impulsando el abrir el campo legislativo para la industria de los productos adictivos y eso va a dañar a la juventud y a la niña para la industria de los productos Gracias.